Por la nochecita Aspiraré la esencia y los sabores de su boquita La llevaré al riachuelo para hablarle cosita Nuestro amor vino del cielo, por eso quiero yo a mi negrita Nuestro amor vino del cielo, por eso quiero yo a mi negrita Negrita, negrita, negrita Bajaré una montaña y subiré una lomita Por eso quiero yo a mi negrita Por eso quiero yo a mi negrita Porque me aprieta, me mima, me hace coquillita Por eso quiero yo a mi negrita Voy a buscar a mi negrita Por eso quiero yo a mi negrita Que yo me voy a jugar aquí Por eso quiero yo a mi negrita Ay, que yo la llevo a cubanquear Por eso quiero yo a mi negrita Ay, que muerto, que muerto contigo, muerto es la risa Por eso quiero yo a mi negrita Y no me importa si tú me martirizas Por eso quiero yo a mi negrita Porque tú tienes una cosa sabrosa y bien sabrosita Por eso quiero yo a mi negrita Minha, que me ha llegado a mi negrita Que challenging para que quiero yo a mi negrita Por eso quiero yo a mi negrita Esta boquita bonita, que rica que tiene, oye negrita Los sabores de tu boca yo quiero tomar, por eso quiero ir a mi negrita Porque tú sabes que loco me vas a dejar, por eso quiero ir a mi negrita Que no me martiricen más, por eso quiero ir a mi negrita Contigo quiero huerequiar, por eso quiero ir a mi negrita Subiré a una montaña, bajaré una lomita, por eso quiero ir a mi negrita Ay, mira a mi negrita Por eso quiero ir a mi negrita Para la negra que más quiero Ay que si que si negrita, caraqueña preciosa mi linda, caraqueñita Ay por eso quiero yo a mi negrita, por eso quiero yo a mi negrita A los fly de la patora, esa voz ella cotiza Por eso quiero ir a mi negrita Oye En el 23 de enero Por eso quiero ir a mi negrita Que yo tengo mi negrita Por eso quiero ir a mi negrita Eso si es amor sincero Por eso quiero ir a mi negrita Aunque tú me martirizas Por eso quiero ir a mi negrita Quiero yo a mi negrita